Entrando Try to Catch Aquí está la salida Pemaquit por fuera salta en el comando Rápidamente Roy Turrath Apura allí también a Bueno Mago Try to Catch y se abre el camino También Jabber Más atrás va corriendo lo descubrieron Y en el penúltimo lugar está Esparto Allí va Jabber temprano Va a buscar el comando Try to Catch avanza afuera También está Pemaquit Pemaquit ahí está adentro Jabber Try to Catch y en el cuarto lugar También avanza por dentro Ahí el ejemplar Roy Turrath Y abre el camino lo descubrieron Y después trata de acercarse Esparto Van a los 800 metros Pemaquit defiende el comando Try to Catch, Jabber tercero Y Esparto comienza a avanzar En el cuarto 650 Try to Catch Ahí ligera ventaja Está avanzando Pemaquit y Esparto Moviéndose afuera Esparto entran a los 500 Esparto va a tocar y también Ahí se está avanzando Mylord Ferdinand por el medio Afuera Mylord Ferdinand Por el medio está Itukai Y Esparto corta adentro Mylord Ferdinand Y Esparto va cortando por dentro También afuera Jabber en el comando Mylord Ferdinand Esparto en el segundo Jabber Nuevamente Jabber por fuera En los 200 Jabber va a buscar el comando Mylord Ferdinand está adentro Jabber una cabeza Mylord Ferdinand Segundo Abuelo Mago Tercero Y Jabber el victorioso Mylord Ferdinand Segundo Después Abuelo Mago Amasa atrás Esparto Pemaquit Lo descubrieron Ray Turas En el último La está llegando allá Pemaquit 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 Pemaquit